A Ramón, no, de ninguna manera, no, 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 ni nos han crecido ni mucho menos. Y quiero decirte que la mayoría de los trabajadores de la educación que conforman maestros, personal administrativo y de apoyo, está apoyándonos en esta coalición, en todos los municipios. Aquí platico con mis compañeros candidatos y les estamos apoyando abierta y fuertemente a todos en todo el Estado. Y bueno, él personalmente, pues él tendrá alguna inclinación, pero es muy diverso el magisterio. Y la mayoría está en esta coalición. No, 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 no creo. Es mi amigo Ramón y me va a apoyar.